Bueno, nosotros creemos que es innecesaria en este contexto que está viviendo el país y además es innecesaria si nos quedamos con la visión que tiene el gobernador y el intendente de cómo están funcionando las cosas acá en la provincia. Nos parece que desde el mensaje mismo de elevación del proyecto que hace el gobernador a la legislatura hay profundas contradicciones. Nos dicen por un lado que tenemos una administración saneada, superávit fiscal sucesivo durante muchos años y por otro lado nos piden la emergencia económica. Creemos que es una herramienta que la necesitan por el solo hecho de querer acumular poder. Es una herramienta que le da arbitrariedad a los ejecutivos y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Saludamos la iniciativa de que el consejo se reúna en receso parlamentario, pero no por este tema. Nosotros, inclusive, yo personalmente le pedí por nota al intendente que convoque sesiones extraordinarias para tratar una emergencia hídrica, teniendo en cuenta todos los problemas que tuvimos en enero con muchos barrios acá en la ciudad. Y hoy vamos a juntarnos a cumplir un mero trámite administrativo, la adhesión a una ley y no a ocuparnos de los problemas reales que tienen los vecinos. ¿En ese contexto las perspectivas para este año parlamentario cuáles son? Bueno, yo, por supuesto, recién estoy iniciando mi gestión y tengo muchas esperanzas de que podamos durante este año parlamentario tratar los temas que realmente le afectan a los vecinos de Formosa. Hay muchas deudas pendientes todavía. La ciudad tiene muchos problemas y nosotros desde estos lugares tenemos que aportar nuestras visiones y nuestras ideas para que entre todos podamos construir una Formosa mejor.